¡Súper! ¡Ja, ja! ¡Cojín golpe! Cuando el delincuente llega hasta ustedes y los amenace con una navaja o un arma, esta es una de las formas para despojarlo del arma. Teniendo, por favor. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Ahora bien, jovencitas, si alguna de ustedes se siente agredida por un delincuente que quiera arrebatarles la mochila, bien, esta es una de las formas para defenderse. Bien, ahora continuando con la explicación. ¡No, papá, no te comportas! Eras detenido, Lucas, por acoso sexual a una menor de edad. Todo el material que le mandaste a mi hija serán las pruebas para que un juez dicta tu situación. Eres mayor de edad y será juzgado como adulto. Si alguno de ustedes, jovencitas, fue abusada o acosada sexualmente por este tipo, hagan la denuncia pertinente a la alcaldía junto con sus padres. Lléveselo. ¡Ahora, mi victoria! ¡Yo no sabía que era tu papá! Van a ver que se van a chupar los dedos. Huele delicioso, Carmela, ¡qué rico! ¡Ay, sí, 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 bueno! ¿Servirá la cámara? ¡No, yo no quiero que se les enfríe! A ver... Buenas noches. Buenas noches. Toda pixelada. Sí, es mi hijo. Traemos una orden de aprehensión en su contra. ¿Qué? ¿Saúl? ¿Saúl? ¿Qué es esto? ¿Por qué viene un carro? Traemos una orden de aprehensión en su contra para mandarnos gente de homicidio de un bebé. No, 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 debe ser una confusión, no, yo no hice nada. No, no, mamá, 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 yo no hice nada. No, 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 yo no hice nada. ¡Gracias!